¿Qué onda amigos? Estamos acá de vuelta con The Crew 2, mi nombre es Biel y bienvenido a Michael E.Street Bien, hoy te traigo nueva información sobre el futuro de The Crew 2, que realmente solo es para estar más tranquilos de que Ubisoft está trabajando para traernos esa nueva entrega DLC o de igual manera puede ser un nuevo título La última información que se tiene es que Project Orlando sería un DLC para The Crew 2 pero después Ubisoft habría descartado este proyecto y estaría destinado a hacer una nueva entrega de la franquicia The Crew llevando por título The Crew Orlando Respecto a la ubicación donde estaría ambientado el juego no se ha revelado ningún cambio y sería en la isla en Hawái de Ohio Al igual que también se tiene previsto que el juego tendrá un nuevo motor gráfico, cambio de físicas y más O sea prácticamente este juego sería un cambio de cara a lo que ya vimos con The Crew 1 y The Crew 2 Bueno, hasta ahí todo bien ¿no? Ya sabíamos que pues iba a ser una nueva entrega, que ya no iba a ser un DLC para The Crew 2 Pero justamente hace 3 meses se reveló más información respecto al nombre de esta nueva entrega Y según el insider Tom Henderson, The Crew conocido como Project Orlando, podría haber sido renombrado a Motor Fest Lo extraño de todo esto es que el cambio de motor gráfico pues no sé si a Ubisoft le limite la whole gen ¿no? Porque ahorita pues sabemos que la nueva generación para eso está ¿no? Para aprovechar un poco más el disco de estado sólido, para pantallas de carga más rápidas Para incluso que si quieres meterle más calidad gráfica a los juegos pues también para más FPS, para más estabilidad O sea, las nuevas generaciones están para eso Entonces yo creo que también podría darse la novedad de que Ubisoft realmente esté trabajando ahora En un nuevo proyecto, en un nuevo juego, en un nuevo título Pero eso ya lo sabremos después ya que Ubisoft nos deje ya así sin estar cegados ¿no? Porque en verdad es una información para hablar de muchas cosas y para especular muchas cosas Pero en verdad que Ubisoft tendrá la última palabra Y en verdad que hablando yo como jugador de The Crew 2 Espero que esa nueva entrega, ese nuevo DLC o ese nuevo título Satisfaza lo mucho que ha dejado The Crew 2 O sea, sabemos que el The Crew 2 pues está buenísimo Pero tiene sus detallitos, tiene sus cositas mejorables, claro que sí Es el único juego que he visto que lo ha actualizado hasta el momento O sea, desde el 2018 que salió The Crew 2 No nos ha dejado sin contenido Y eso hay que agradecérselo bastante Porque si no, este canal no existiera Pero ni para atrás hermanos, de verdad Tal vez ahorita estuviera jugando yo, yo que sé, no sé Y ya la última formación que se tiene pues justamente hace un par de días Es la misma ¿vale? O sea, es la misma, no cambia absolutamente nada Nada más lo único novedoso es que ya nos dieron posiblemente una fecha Para estar más tranquilos En la cual van a anunciar todo esto Y sería pues en unos meses O sea, prácticamente en unos meses Pero bueno, yo por qué digo fecha Porque sí, realmente la tenemos Como ya sabes, Ubisoft dijo que solamente The Crew 2 tenía un año más de vida Eso quiere decir que como a mitad de año Ya podemos llegar a tener nueva información De este nuevo The Crew 3 De esta nueva entrega De este nuevo juego De este nuevo DLC De este nuevo título No sé, no sé qué sea Pero ya posiblemente tengamos más noticias A mitad de año Es una aproximación igual Y podemos tener información antes Ahora, respecto a la fecha de salida de este juego Según lo que nos menciona Tom Henderson Es que puede llegar en el año del 2024 Realmente si nos anuncian algo ya Por ejemplo, a mitad de año Y el juego sale en diciembre Estaría de lujo Estaría completamente de lujo Y justamente The Crew 1 salió el 2 de diciembre del 2014 Así que la idea no está tan descabellada Para que The Crew 3 O The Crew Motor Fest O como se vaya a llamar Esa nueva entrega Pues justamente salga a finales de este año Para iniciar ya con todo el 2024 En fin, amigos míos Ya solamente queda esperar a Ubisoft A que nos confirme todas estas teorías Y ya que por fin nos diga algo Hombre, ya hermano Ya es 2023 Por favor, hombre En verdad hace falta algo diferente Amigos míos Y no digo que las temporadas estén malas Pero en verdad Ya queremos ver algo diferente Algo distinto Por favor Y ya para finalizar, amigos míos Estamos estrenando nuevo audio para el canal Yay A mí me está gustando bastante como suena Y espero a ustedes también les guste El nuevo audio Con este nuevo micrófono que tengo Y ahora sí, chicos Sin más que añadir Pues nos vemos en un próximo videíto más Mi nombre es Miguel Y esto fue Michael E. Street Recuerda Suscripción y like Para más contenido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!